La decisión de esta acudicatura de mayoría es la absolución. Tras tres años de juicio, Rodrigo del Valle, el único acusado por la muerte de la modelo brasileña Nayar Abid, quedó absuelto y en libertad. La Fiscalía apuntaba a un femicidio y lo indicaba como el responsable de lanzarla desde un piso 12 en julio de 2021. Pero las pruebas no fueron suficientes para convencer a todas las magistradas. Es una decisión provisoria. Evidentemente vamos a presentar un recurso de nulidad. Creemos que la decisión de mayoría no se ha hecho cargo de toda la prueba producida. Hay indicios claros de que esto no fue un suicidio. Escucha por la ventana, por las torcasas, por las torcasas con presión terresco. Una mojada gritando, ¿no? Una mojada gritando ayuda. Llamadas que fueron claves en la investigación. La Fiscalía acusaba a Rodrigo de agredir físicamente a Nayara antes de su muerte. Presentó pruebas que buscaban acreditar lesiones, pero según los argumentos de los votos que absolvieron al empresario, no fueron suficientes. A diferencia de las pericias y testimonios del estado físico y psicológico de la modelo que entregó la defensa. Determinar que aquella ingería variados fármacos, principalmente a objeto de controlar el peso corporal. Ingería alcohol, lo que alteraba su comportamiento habitual. Es una decepción para mí y para todos los que hemos peleado todos estos años. Pero esto no se ha terminado. Falta, falta, falta ir arriba y falta seguir peleando hasta el final. Nayara Abid, minutos antes de ingresar esa noche a su casa, fue captada por las cámaras del ascensor. Registro audiovisual que se suma al momento donde se ve la caída de un macetero antes de su muerte. Según la Fiscalía, esta imagen coincide con los relatos de las llamadas a seguridad ciudadana de esa noche. Escucha llanto y ahora escucho un golpe muy fuerte, suena como un balazo, como violencia intrafamiliar o un asunto. Meganoticias tuvo acceso a la carpeta donde se encontraban estos registros que fueron considerados por el voto disidente del fallo. El voto en minoría para nosotros fue importante, puesto que recoge todos nuestros argumentos en relación a los sesgos, a la perspectiva de género. Y principalmente a lo que escucharon aquella noche, el 7 de julio del año 2021, varios testigos y que tuvieron la valentía de poder hacer un llamado a seguridad ciudadana con la finalidad de salvar una vida. Existió además un voto de minoría. Este voto de minoría entiende que de la prueba presentada en juicio se da por acreditada la existencia de un delito de femicidio íntimo y por consiguiente la participación del acusado. La Fiscalía apunta errores en la investigación inicial. Para efectos de declarar a una persona culpable de un delito, uno tiene que cumplir con cierto estándar probatorio, que es muy estricto. Pero tratándose de delitos donde la víctima es una mujer, ese estándar probatorio debe recoger todos estos antecedentes que dan cuenta de la importancia de valorar la prueba de forma distinta en razón de la perspectiva de género. El 15 de julio se hará la lectura de la sentencia. Rodrigo del Valle estará presente, se desconoce porque quedó en libertad sin ninguna medida cautelar.